¡Claro! Te invita a disfrutar de la fiesta del Carnaval Riojano 2007, del 3 al 24 de febrero. Pasa los 21 días más divertidos con el calor y la alegría de la gente riojana, donde todo un pueblo se une para festejar la fiesta tradicional más esperada del año. Ven, baila, danza y observa coloridos disfraces, imponentes desfiles de carros alegóricos, donde se muestra la belleza y creatividad riojana. Y desde Lima llegan los cuervos de Rioja para dar realce al Carnaval. El día sábado 10 de febrero, Elección de la Reina, domingo 18 de febrero, Día Central del Carnaval y martes 20 de febrero, Cierre del Carnaval en San Juan de Orifico.